Televisa Deportes W Vivo Deporte Oye, y por cierto, les quiero decir, nos vemos mañana en las estacas para la clínica de natación de aguas abiertas con Nora Toledano, nada más y nada menos Gracias por el apoyo que nos dieron Tear, Gatorade y Garmin porque va a ser un gran, gran día y una gran experiencia poder estar con ellos Es cierto, es cierto Cristalinas de las estacas Vivo Deporte